Buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de Orlando, Florida. Código postal 32805, enseñándote esta linda casita de un dormitorio, un baño. Está acercada por completo. Tienes la marquesinita esta aquí y el chismex place allá. Vamos a ver, andamos en el Jomo, vio. Vaya, tienes esto aquí para que no setemos el carro. Más tienes esta otra marquesina. Ya me invito, vamos a entrar para adentro. Pero quiero enseñarte. Aquí tienes el chismex place. Aquí me invito a ver. Tienes tu patio. La vamos a ver por dentro. Ajá, aquí va la lavadora y secadora. Sotienes el carro. Todo esto ahí también. Aquí tienes un pequeño storage. No sé qué es lo que hay adentro. Pero mira, tu casita. Veo aire acondicionado de ventana. No es muy grande eso. Pienso que con ese, enfría toda la casa. Mira todo el terreno que tiene. Está bien lindo. Está bien cute. Sí, está bien chula esta casita. Vamos a verla por dentro. Entramos por aquí. ¿Tú lo recuperan? Aquí tenemos el dormitorio. Aparentemente se entra por el... Bueno, entramos por aquí. Tú puedes hacer con esto lo que tú quieras. Tienes esto acá. Cerramos. Aquí tienes la cocina. Y acá tienes un... Otro cuarto más. ¿Ok? Hay una apertura ahí. Tú puedes usar esto de dormitorio. Pero pienso que no. Yo usaría esto de dormitorio. Pondría un sofá. No sé. Puedes poner un sofá en él. Y ahí se puede inventar. Pero mira. Está todo remodelado. Todo pintadito. Todo bien lindo. Ese aire basado en lo que hay aquí. Enfría todo esto. ¿Ok? O debería. Tienes el baño. El trono. Vaya. Tienes ducha y bañera. Todo se ve bien arregladito. Bien chévere. Tienes tu casita. Aquí duerme. O una... Si ponemos dos personas por la habitación. Aquí. Una persona sola. O dos. Están bien chévere aquí. ¿Qué tú crees? ¿Ok? Está bien cute. Está chiquitita. Está remodelada. Me gustó el cosito este aquí. ¿Ok? ¿Qué tú crees? Bueno. ¿Quieres ver el precio? Vamos a preguntarle a la libreta amarilla. Que todo lo sabe. Todo lo dice. Todo. Lo revela. Cuéntame, libreta amarilla. ¿Cuál es el precio? Shazam. Ajá. 1, 4, 3, 0. 19th Street. Orlando, Florida. 3, 2, 8. 0, 5. Es de 1947. Totalmente remodelada. Un dormitorio. Realtor. Llámame. Soy Joe Rivera. Realtor. Comproperable. International. En Orlando, Florida. Mi número. 4, 0, 7, 3, 0, 0, 6, 3, 1, 8. Mi correo electrónico. Paraíso. En Orlando. Arroba. Punto com. Bueno. ¿Qué tú crees? Está bien, linda. Está bien, Chávez. Aquí, de nuevo. Para una persona sola, una parejita que se quiera mucho, esto está. Este es el nidito de amor. Sí. Y tienes espacio. Tienes para sembrar. Tienes, bueno, yes. Yes. Mira cómo tienes patria ahí atrás. ¿Ok? Y yo veo a los vecinos con casita. Aquella casita está abandonada. La de al lado también. Pero estas están bien, de nuevo. Quieren una casita. Buena, bonita y barata. Esta misma es. Si tienes preguntas, llámame. Comunícate conmigo. Déjame moverme para acá. Si te gustan los videos, dale like. Compártelos. Déjame un comentario. Suscríbete a este canal. Y como siempre te digo, soy Joe Rivera. De acá, de Orlando, Florida. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.